Música Buenos días, un realísimo saludo a todos mis amigos que están viendo este momento. Estamos aquí en Santa Cruz de Chuca, pues este proyecto, como tú verás, es un proyecto novedoso. Es gracias al convenio que se ha firmado entre la Municipalidad de Santa Cruz de Chuca con la organización Cerepas Norte y Manos Unidas de España. Y como tú ves, estamos recibiendo la llegada ya de tanques elevados, de una capacidad de 1.100 litros, 1.100 litros, donde esto va a ser colocado en 135 familias en Santa Cruz de Chuca, en promedio. Y también nos está llegando la tubería, como ves, a fondo, tubería para la red de alcantarillado. Es una ampliación de promedio de 82 buzones y conexiones domiciliarias en la red de agua, para especialmente barrio San Isidro y barrio La Trinidad. Y también estamos iniciando ya el proyecto de colocación de tanques elevados en cada casa. Y la duración de este proyecto va por medio de cinco meses, en convenio con Cerepas Norte, Manos Unidas y también como apoyo Cuerpo de Paz. ¿Qué es lo que se quiere lograr con este proyecto, con los tanques elevados? Este proyecto es un proyecto novedoso, como en la costa, tú verás, en la costa toda familia utiliza estos tanques para almacenamiento de agua, para consumo humano. Pero allá con la diferencia que tiene que utilizar una bomba de un caballo de fuerza para subir hacia la parte superior. Pero en cambio acá, como tenemos en Santa Cruz, Chuca, dos tanques de 15 metros cúbicos, cada uno de la parte alta, entonces ya no tenemos necesidad de utilizar esa bomba, sino que aquí la subida del agua es simplemente por gravedad. Este proyecto para cuántas familias está proyectado? Está programado inicialmente para 117 familias, pero nos vemos en la obligación de ampliarlo posiblemente para 138 familias. Ese es este, entre los, entre solo lo que es este, urbana, nada más. Sí, zona urbana. Y como te digo, pues ya estamos armando aquí con los técnicos las parrillas, las columnas. Describo en colocar la parte baja donde el beneficiario tiene que hacer un hoyo de un metro por un metro. Nosotros ya vamos a la parrilla, se coloca una columna de fierro de 5 octavos, con estribos de 3 octavos. Y la altura promedio es de 3 metros del nivel del piso terminado hacia la parte superior. En la parte superior va nuevamente una parrilla de metro cincuenta por metro cincuenta. Y sobre esa estructura va colocado estos tanques de capacidad de 1.100 litros. Y también como tenemos, acá tenemos los dispositivos, todos los accesorios. Tenemos una boya que es de automática, tenemos radares, tenemos todos los dispositivos y conexiones, la tubería de agua, la tubería para conectar. Entonces, todo está completo. Me está llegando dentro de unos minutos otro carro más, está en la provincia de Ochuco. Están viniendo más trailers con este tanque. Son un poco más abultados y es lo que más columna. Ingeniero, ¿y cómo tienen que hacer las personas para que tengan este beneficio, este proyecto? ¿Qué es lo que tiene que hacer por cada poblador de Santa Cruz de Ochuca? La población de Santa Cruz de Ochuca simplemente tiene que brindarnos el apoyo correspondiente, que consiste en abrirnos sus puertas, darnos el terreno disponible, la área, y nosotros marcamos dónde está cerca sus servicios básicos. Y el proyecto lo estamos realizando de forma inmediata. No hay ningún pago, todo es gratuito. Solamente, como dice, gracias al apoyo internacional que tenemos del gobierno de España, que nos ha llegado este proyecto novedoso para Santiago de Ochuca. Y, como dices, nos sentimos muy orgullosos. Yo soy el residente de este proyecto y vamos a estar trabajando de la mano con el poblador santacrucino, con sus autoridades, y gracias también a la gestión del profesor Mariano Ruiz Rojas, que siempre se preocupa por su población. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y un cordialísimo saludo para todos.